¡Suscríbete al canal! Se ha encontrado una imagen en el inventario de la cuenta de Roblox De lo que parecerá una futura cara Hasta ahora no hay información si será gratis o con Robux Pero el tema tendremos actualizado Como pueden ver ya se estarán dando cuenta de quien se parece muchísimo esta cara Así es, de Vegeta como pueden ver Se parece demasiado No sé si Roblox va a sacar esto porque se parece demasiado a Vegeta Y no sé, quizás tenga algún problema de copyright, no lo sé Pero es totalmente real, miren acá nos deja el link como pueden ver Es totalmente real y lo sacó Roblox como pueden ver Así que chicos, diganme ustedes qué opinan Ojalá salga gratis Lo dudo muchísimo que salga gratis esto la verdad Mucho, mucho, mucho Pero ojalá sea gratis Ojalá sea gratis chicos Díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esta cara A mí, a mí me gustó mucho Y bueno chicos, acá también salieron otros ítems Que parece que va a venir con la cara Va a ser como todo un paquete Como pueden ver va a venir con este pelo Y con esta máscara negra Que bueno, está bien Sí, es solo una máscara negra Y parece que va a salir Robux chicos Igual no hay nada confirmado Quizás sale Robux Quizás sea un código de juguete O quizás sea gratis Nunca sabemos qué va a pasar Pero lo más probable es que salga Robux chicos Igualmente se los quería traer por el parecido que tiene con Vegeta Ok La verdad que se parece mucho Pero que mucho Así que nada chicos Si este video les gustó Se pueden suscribirse para más Para no perderse ningún video Y nos vemos en un próximo video Chau chau